El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, realizó una visita por las obras de drenajes que se están desarrollando en el Distrito 1, 2 y 3 de la capital. Este proyecto será el más grande, con la instalación de más de dos kilómetros de tuberías de drenaje, que abarcará el barrio Altagracia, barrio René Cisnero, barrio El Recreo Sur y Norte, obras que ayudarán a canalizar las aguas que vienen de la pista Juan Pablo II. Estas obras nos van a permitir canalizar las aguas que vienen de la pista Juan Pablo II, que corren superficialmente sobre las calles de estos barrios, y que con el incremento de la vialidad en las 25 calles, que es una pista alterna a la pista Juan Pablo II, se podrían convertir en un problema de drenaje en la zona. Es por ello que hemos decidido desarrollar previamente todas las obras de drenaje antes de la vialidad, y de esta manera asegurar que las familias no sufran ninguna afectación producto de las lluvias, que son constantes, como ustedes saben, en esta zona de Managua. Moreno además brindó detalles de las obras de drenaje del proyecto, como es la ampliación de tubería y la construcción del puente de Cuajachillo, el que hasta la fecha tiene un avance del 89%. Que es, digamos, de los dos elementos más importantes. Una vez que terminemos tanto el puente como la obra de drenaje, vamos a poder trabajar sobre la pista en sí, sobre la ampliación de la pista, una pista de cuatro carriles, que va a unir la diagonal Bataola hasta la pista Naciones Unidas en esta etapa. Estas tres etapas nos van a permitir una articulación vial de un poco más de 1.8 kilómetros de longitud en cuatro carriles y atraviesa prácticamente lo que es el Distrito 1. El secretario general detalló que se han realizado 32 proyectos de drenaje en puntos vulnerables, lo que significa que se ha avanzado un 90%. Amanda Pérez, Crónica TN8.